Que más quisiera que no fuera así Según te toque así te tocará sufrir Cada colmena esconde una historia feliz Ya sea por drama o la suerte de poder reír Que la amistad sea el apoyo pa' poder seguir Para seguir, asumir, no desistir Que valentía la del día que afronté y me vi Todo desnudo y sin un nudo por mirarme en el espejo Que hoy es el reflejo de mi verso Y voy con los andares apropiados Cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera Pues no verás, sin forma de mi ser es no tirar pa' atrás Abonizo de pensar que me puedo atrofiar Cuando salgo pa' la calle te puedes ahorrar Esas putas compasiones que no me hacen mal Y basta ya, así no me lo hagan más A ti y a mí, no va a haber quien nos quite el afán Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú Podrás sin alograr lo que propongas se quiera Aunque a veces la suerte no está tu vera Verdad, pero no digas que no te lo hace currar Claridad, honestidad, ponte aquí enfrente ya Y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más ¿Ayudas por parte de quién? Si mandatarios no se lo hacen bien Se ocupan de adornar la ciudad por navidad Y olvidan recortar las escaleras pa' bajar Olvidan tantas cosas sin intención de recordar Hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre Y que más quisiera que no fuera así Según te toque, así te tocará sufrir Y a seguir para conseguir lo imposible O a sacar de lo malo lo mejor Y a lo mejor no tropezamos Dos veces en la misma piedra por ser seres humanos Nos excusamos, pero no deberás Que tienes un obstáculo, lo superas Te sientas, joder, y bajan las escaleras Que a ti nadie te pare en esta vida que te espera Y basta ya, así no me lo hagan más A ti y a mí, no va a haber quien nos quite el afán Ni tú, ni tú, ni nadie más que tú Podrás sin alograr lo que propongas se quiera Aunque a veces la suerte no está tu vera Verdad, pero no digas que no te lo hace currar Claridad, honestidad, ponte aquí enfrente ya Y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más Fue esta marcha por mi libermajarela Con este físico, mira tú que bien me explico Reventaico con todos mis moratones Lo que ha venido cuajo es a echarle al amor dos flores Errores, cuántos ha habido y nunca han puesto soluciones Donde más falta hace y hay dan más fustigaciones Y el propio mérito de encima echarle el dos cojones Lo vemos arduo insólito y le damos pisotones Como he cagao si de mi mal está fijao Gracias a aquel que con su mano me ha empujao Y me ha ayudado para subir al autobús Que no hay luz, que no hay luz Atiendas, coño, si hace falta te levantas y avanzas Que con esfuerzo, alegría, detalles e ilusión El niño de la guerra ha nacido en la noche Hoy cumple su misión ¡Hejole! ¡Hejole! Gracias por ver el video